Hola a todos, yo soy Nazaret, hoy os voy a traer un vídeo de cómo me tiño yo lo que es las raíces. El pelo también me lo suelo teñir, ¿vale? Pero esta vez solo teñía las raíces un poquito... bueno, un poquito, ya las tenía muy feas, se me veían todas las canas, tengo bastante canas, y no me quería quitar la mecha que llevo ahora, por lo tanto, pues he decidido solamente hacerme las raíces. Súper rápido, súper fácil, si tienes miedo no hay que tenerlo, hay que perderlo. Esta vez me lo he hecho con un tinte profesional, que he ido a un sitio especializado a comprarlo, pero de normal me lo suelo hacer con los de supermercado, de L'Oreal, de Elbaskov, todos esos. Este la verdad es que se nota, me ha encantado como queda el resultado, y nada, quedaos a ver el vídeo. Para teñir el pelo en casa solamente vas a necesitar una camiseta vieja, el producto colorante, yo en mi caso un 7.1, el agua oxigenada, un pincel, un bol, yo como no tengo bol he cogido un tupper, y una báscula en caso de que vayas a usar la mitad, si lo vais a usar todo, pues no lo necesitas. Bueno, pues así es como tengo el pelo ahora mismo, ¿veis? Se me notan bastante ya las canas, tengo bastantes raíces de mi color. Y entonces lo que voy a hacer va a ser aplicar un tinte que es parecido a este que tengo. Me recomiendo a la chica este que es el 7.1 de la línea Gora Royal de Elbaskov, y este es el agua oxigenada, bueno, el diluyente que lleva el agua oxigenada. Es un tinte permanente, hay que hacer la prueba 24-48 horas antes para ver si no te da alergia, ¿vale? Pero siempre hay que hacer la prueba. Pone que hay que echar un bote de estos enteros por un bote del disolvente. Pues ya está, yo me he cogido un tupper de los normalitos y lo voy a ir mezclando con este pincel, con el rabito. Bueno, y ahora voy a echar la otra parte, ¿vale? Bueno, ya tengo aquí mi mezcla, ¿vale? Entonces, bueno, mis dos proporciones. Voy a hacer la mezcla. Y tiene que quedar bien mezcladito. Ya estaría. Y ahora lo que voy a hacer es recogerme bien el pelo y voy a empezar por la parte de atrás. Voy a dejar el flequillo para lo último, para que no me tome demasiado color. Yo me pongo siempre este espejo y así me voy viendo en la parte de atrás. Cojo un poquito. No sé si vosotros lo podéis ver. Seguramente no. Bueno, lo voy a hacer para que lo podáis ver. Y voy a aplicar lo que es la zona de la raíz solana. Y voy a aplicar lo que es la zona de la raíz solana. Buenqiang. ¡Vale! bueno ya había dicho que iba a dejar para el final la parte del flequillo bueno la parte de adelante en general ha ido haciendo lo último ya veis lo sencillo que es bueno como habéis visto se me ha caído un pelo justo encima del ojo lo que he hecho es meterlo debajo del agua y mirar que rojo se me ha puesto pero bueno ya por lo menos no me escuece continuamos estos son gajes del oficio nos pueden pasar aquí hasta la misma peluquería en fin cosas que pasan bueno una vez que ya tenemos más o menos el pelo que creemos que ya está todo cubiertito yo ya lo tengo todo a mi parecer lo que hago es darle un vistacillo a ver si me falta por algún lado bueno ya estaría entonces lo que hago ahora es masajear un pelín así alrededor de todas las raíces y lo voy colocando hacia atrás el pelo y me hago con una especie de de moñito así y así lo vamos a dejar durante media hora bueno pues ya pasan los 30 minutos así que ahora me voy a meter a la a la ducha la chica me recomendó que una vez que esté dentro de la bañera me lo me lo me lo unte todo el pelo vamos por decir alguna manera para que la mecha que tengo coja más brillo entonces yo voy a hacer eso voy a emulsionar un poquito con agua todo el cabello lo voy a dejar durante un minutito más o menos y luego ya lo voy a lavar con mi champú normal y lo voy a hidratar bien así que luego voy a enseñar que este producto utilizado para para lavarlo y tratar bueno pues ya me he lavado el pelo y ya me lo he peinado también y mira ha tomado el color súper bien se ha quedado todo parejito ahora lo voy a secar pero bueno primero voy a enseñar yo he utilizado este champú que es de deli plus que me gusta mucho y que pone fuerza y vitalidad para el cabello apagado y sin vida y la verdad es que lo dejo muy bonito y luego esta mascarilla que es hidratante de coco de la marca 3m que huele súper bien a coco y la verdad es que lo hidrata mucho y para para secarlo uso este protector térmico que es de la marca poscuán que está súper bien también voy a secarlo y nos vemos bueno pues así se ha quedado mi pelo al final después de lavarlo secarlo y todo mirad qué brillo más bonito tiene es súper rápido y para nada caro no os lo he dicho antes pero los dos botecitos me costaron sobre los 12 euros vale entre los dos entonces no lo veo nada caro media horita una hora entre que te pones te lo echas y te lo secas una horita más o menos y mirad qué bonito queda pues nada si os ha gustado hacedmelo saber darle un like suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía me podéis seguir también en instagram que os dejo por aquí el link un besito nos vemos en el siguiente